La vida ha cambiado en este pueblo, pero no todos los cambios son mágicos. Recordemos algunas décadas de antaño cuando los cruces fronterizos llevaban solamente minutos. Ahora se requieren de un par de horas, sin contar si es hora pico. Sin olvidar que se podían dejar las llaves de los autos pegadas, sin el pendiente de que cuando regresaras, estuviera todavía tu auto. Ahora es una práctica que no se recomienda hacer. Pero el cambio más grande y significativo en este pueblo se ha notado cuando fueron desplazados los caballos que tiraban carruajes por aquellos ruidosos motores de autos. Sin embargo, no se ha perdido su magia, ya que en él encontrarás diferentes actividades para realizar. Como son exposiciones de la región, musicales, bailables, visitas al museo, como el kumiai, o zonas arqueológicas como vallecitos. Sin olvidar su gastronomía de nivel internacional y su delicioso pan. También podrás realizar tours a la ruta del vino y probar su variedad en vinos, quesos y productos artesanales. No te olvides de visitar el Jardín Cerveza y también conocer la cervecería. Sin olvidar pasar una tarde en su parque, acompañado con la música de los grupos que ahí se encuentran. Mientras disfrutas una deliciosa nieve y el gran corazón y cariño de los tecatenses que te dan la bienvenida. Un mar en calma jamás ha creado un marinero hábil. Esto es Tecatas, historias de un pueblo mágico. Suscríbete en esta aventura para conocer más.